¡Presidente! 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 Gracias amigos de Michoacán. En efecto, este es el foro 16 sobre el tema de cultura y arte. Mañana terminamos los foros y se concluye la precampaña en Oaxaca. Con el tema de pueblos indígenas. Me da gusto estar aquí de nuevo en Michoacán, en Morelia, con ustedes. Agradezco la participación de quienes expusieron sobre el tema de la cultura del arte. Agradezco a todos los expositores. Quiero llamar la atención de que nos acompaña mi maestro, Arnaldo Córdoba. Están aquí entre nosotros. Destacados intelectuales artistas, promotores culturales, amigas, amigos todos. La cultura de México ha sobrevivido a todas las desgracias de su historia. Es nuestra fuerza y nuestra principal señal de identidad. Cuando hablamos de cultura, entendemos todas las formas de convivencia, los valores, los modos de pensar y de vivir, así como todas las expresiones, el arte y el saber que son propias de nuestra nación. Incluimos también, desde luego, las lenguas, costumbres, tradiciones y el patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. México posee una gran empresa cultural. Y en este terreno, y en este terreno, y en otros también, ocupa un lugar destacado en el mundo. Tiene portentosas zonas arqueológicas, ciudades y pueblos mágicos, monumentos, edificios, conjuntos, arquitectónicos, arquitectónicos de diversas épocas y bienes asociados como retablos, pinturas, esculturas, murales. Además, todo el territorio está lleno de flora, fauna, paisajes y bellezas naturales. Pero no sólo se cuenta con todo eso, con este agradable patrimonio. También es parte de lo cotidiano un vinculoso y variado movimiento cultural legado de las civilizaciones indígenas, de los tres siglos de colonia, de las aportaciones del México independiente, del agro cultural post-revolucionario, así como de los nuevos estilos, aportaciones de creadores contemporáneos que no dejan de rescatar y fundir lo mexicano con lo universal. Es tan fuerte la regambre cultural de nuestro país, que aún conviven con las creaciones actuales, las tradiciones y costumbres del México profundo. Al mismo tiempo que se puede disfrutar de un concierto de música clásica, se siguen escuchando el caracol, el túncul, el teponazel, la flauta de carrizo, los tambores, la marimba, el arpa, la jarana, la guitarra y otros instrumentos. En Oaxaca y en Michoacán, por ejemplo, es imposible no poner por delante la cultura. Contrario a la mala costumbre de hablar de la cultura siempre al final, en estos casos definitivamente no es posible. Si la realidad es o no, no se entiende a cabalidad sin tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, menos podría comprenderse lo que sucede en Oaxaca o en Michoacán sin partir de su gran riqueza cultural. El de Oaxaca como el de Michoacán es de los pueblos o son de los pueblos más cultos del mundo, en el buen sentido, de la palabra cultura. En estas porciones del territorio nacional hay cultura porque se conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y la organización social, heredadas de la gran civilización mesoamericana. Por todo ello, la cultura no puede concebirse como una cuestión secundaria y los recursos que se destinan a ella no representan un gasto que se resta o se quita a otras áreas que se consideran más importantes, sino una inversión que contribuye de modo decisivo al bienestar nacional. En consecuencia, el nuevo gobierno democrático porque estoy seguro, optimista, sé que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. En el nuevo gobierno democrático pondrán en práctica un amplio programa de fomento a las culturas que contemplen cuando menos los siguientes aspectos. Uno, apoyo a las actividades de investigación, preservación y divulgación del patrimonio cultural de nuestro país. Dos, dar el lugar que merecen el espacio que tienen derecho las culturas indígenas como aquí se menciona. Darles el lugar que les corresponde y al mismo tiempo poner la cultura nacional y la universal al alcance de todos los grupos étnicos y de los sectores marginados del país. Tres, estimular una creación artística a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del INPA y otras instituciones federales y locales. De manera específica se aplicará un amplio programa de becas para escritores, actores, bailarines, cineastas, pintores, artesanos, escritores, productores de video, músicos, promotores culturales y otros artistas con disincusión de estas becas de manera equitativa y transparente para impulsar a creadores en todo el territorio nacional, no concentrar los apoyos solo en la capital de la República y apoyar a todas las ramas del arte y de la cultura. Cuatro, se democratizarán los medios de comunicación aprovecho para decir que no vamos a expropiar los medios de comunicación sencillamente no se va a permitir que haya monopolios en el manejo de los medios de comunicación. A ver competencia para que no se concentre el manejo de la información en unas cuantas empresas de comunicación además se otorgarán permisos y concesiones para la operación de estaciones de radio y televisión dedicadas a la educación a la cultura y al fortalecimiento de las costumbres tradiciones y de la organización social de las comunidades indígenas en particular tendrán cobertura nacional y este es un planteamiento que recojo de lo aquí expresado en el documento que se nos presentó el que asumo plenamente aquí doy respuesta a ese punto tendrán cobertura nacional el canal 11 el canal 22 radio de la educación el sistema también y todos los medios de comunicación al ser maravilloso sí se otorgará el apoyo se otorgará apoyo a la producción distribución y exhibición de películas meditadas de calidad y se fomentará en otros festivales como el de Morelia y otras actividades la difusión del cine proveniente de otras naciones que contribuye al conocimiento de la cultura y las costumbres de otros pueblos seis se fomentará la lectura se fortalecerá la red de bibliotecas salas de lectura y librerías así mismo se impulsará la realización de ferias en todo el país las cuales se convertirán en punto de encuentro entre escritores y lectores y serán una vía para el desarrollo y el fortalecimiento de la industria editorial siete se realizarán coediciones económicas con editoriales e instituciones públicas y privadas por ejemplo lecturas que acerquen a los niños a las obras de la literatura universal libros que difundan el conocimiento científico y tecnológico obras de calidad para el esparcimiento de jóvenes y adultos y ediciones que difundan nuestra historia y nuestras culturas entre otras ediciones esto ya lo están haciendo Paloma y Paco Ignacio solo por su profundo amor a la cultura pero esto se va a hacer extensivo y me va a contar con todo el apoyo 8 se alentará la formación artística en escuelas barrios y centros de trabajo se promoverá la colaboración con ocupaciones sociales en la organización de talleres y cursos en las distintas disciplinas del arte y de la cultura 9 se promoverán campañas culturales brigadas culturales la edición de publicaciones para difundir y fortalecer la cultura ciudadana y también para fortalecer valores culturales morales espirituales todo esto para enfrentar este ambiente de decadencia esta degradación progresiva tenemos que enfrentar con la cultura esta situación tan lamentable de violencia de delincuencia y de corrupción 10 se combaterá la falsa percepción de la ciencia como algo ajeno a la cultura se prenderán campañas de todo tipo que incluyan conferencias publicaciones y talleres para la divulgación científica y la relación que guardan la ciencia y la tecnología por la vida cotidiana 11 vamos a convertir las principales plazas públicas del país en escenarios abiertos y gratuitos para la presentación permanente de espectáculos artísticos y culturales aquí me cojo otro punto de planteamiento que se nos ha hecho se abrirán espacios públicos para la música juvenil y los grandes conciertos que puedan las plazas de México 12 se creará la Secretaría de Cultura en Aguascalientes y a conocer que se va a crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación aquí en Michoacán voy a conocer que vamos a crear la Secretaría de Cultura ¿Por qué tomamos esta decisión? por todas las razones aquí expresadas donde acabamos de escuchar y todo lo que se dice por la gente sabia de este país viene a mi memoria un Michoacán ejemplar Luis González del pueblo en Vila de un pueblo en Vila y muchos otros historiadores escritores escritores literatos pintores escritores michoacanos y del país en homenaje a todos ellos es que se va a crear esta Secretaría de Cultura para nuestro país el arte y la cultura será una prioridad de nuestro futuro gobierno actualmente se trata al arte y a la cultura como aquí se ha dicho como un complemento como un adorno como un accesorio o como un simple negocio del espectáculo nuestra propuesta implica cambiar esa mentalidad para hacer del arte y la cultura nuestra esencia y un espacio de libertad y de expresión que riqueza la vida pública quiero también complementar esta propuesta dando a conocer que le he pedido a Elena porque a tosca amor que ella sea la próxima Secretaria de Cultura no voy a hablar de quién es Helenita no la quiero no voy a hablar no voy a hablar de todo lo bueno que hay en ella solo puedo decir que es un ángel de sabiduría y que la queremos mucho amigas y amigos como ya lo expresé la cultura no es accesoria es el sostén de toda comunidad mientras más propuesta horizontal más influyente ser los lazos sociales serán más fuertes por eso el arte la cultura la educación serán instrumentos indispensables para combatir la actual descomposición social y enfrentar el trajero de la violencia quiero terminar comentándoles que vamos bien creo que cada vez se aclara más lo que significa nuestra propuesta que es muy sencilla pero muy trascendente profunda nosotros lo que queremos es reactivar la economía nacional y que haya empleos lo que no ha sucedido desde hace 30 años desde hace 30 años no hay crecimiento económico ni se generan empleos en el país entonces esa es una prioridad la otra prioridad que tenemos es hacer valer la justicia no solo por razones humanitarias que eso ya sería más que suficiente el que no le diéramos la espalda al que sufre que realmente actuamos como seres humanos pero también se tiene que combatir la monstruosa desigualdad que hay en el país y se tiene que combatir la pobreza porque es la única forma de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública si no combatimos la pobreza se sigue habiendo desigualdad va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odios de resentimientos va a seguir la inseguridad y la violencia mexicano no es malo por naturaleza no nacemos con vocación delictiva son las circunstancias las que han llevado muchos a tomar el camino de las conductas antisociales nosotros vamos a enfrentar de manera distinta el problema de la inseguridad y de la violencia no somos partidarios de que la violencia se tiene que enfrentar con la violencia como si el mar se pudiese enfrentar con el mar como si se pudiese apagar el fuego con el fuego nosotros vamos a atender las causas vamos a aplicar un criterio más el de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y así vamos a serenar a nuestro país sabemos también tenemos claro aquí en el lado de manifiesto la importancia de la cultura para lograr una convivencia más humana más justa más igualitaria y también una convivencia más fraterna amorosa y en esto la cultura vuelve a un papel fundamental ya tenemos definir lo que se tiene que hacer se puede resumir en tres palabras honestidad que hace falta poder por delante la honestidad ser un acuerdo entre todos para que la honestidad sea forma de vida y forma de gobierno y eso nos va a ayudar muchísimo porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes honestidad lo segundo justicia y lo tercero el amor el amor a las familias el amor al pueblo el amor a la naturaleza el amor a la paz y aquí se decía y bien sobre de dónde va a salir el dinero yo coincido dinero hay no es un problema de presupuestos el problema de presupuesto nacional este año y no lo sabe el 99.9% de los mexicanos y esto ya indica que las cosas no marchan bien presupuesto de este año es dinero de todos es de tres billones setecientos mil millones de pesos es un cerro de dinero que es de todos porque ese presupuesto se reúne para precisar de lo que se vende del petróleo al extranjero el petróleo es de la nación desde ese desde que ese gran presidente michoacano el general la sanitaria la segunda que cumple ahora porque porfirio Díaz lo había entregado al extranjero el general carmenas lo expropió para beneficio de los mexicanos miren cuanta visión tenía el general carmenas y que importante es un buen presidente que han pasado más de 70 años de desprofesión petrolera y hoy día de cada peso del presupuesto nacional 40 centavos proviene del petróleo si no se hubiese llevado a cabo esa decisión si no se hubiese expropiado el petróleo no se tendría presupuesto hay presupuesto por eso y hay presupuesto también que es el dinero de todos por los impuestos que todos pagaban porque hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía contribuye y ha incluido un impuesto por eso digo que el presupuesto es dinero del pueblo no es del gobierno no es de los funcionarios los funcionarios son simplemente administradores de los funcionarios del propio concierto muy humanos administradores es lo que nosotros ofrecemos manejar ese presupuesto que es dinero del pueblo como ramés y distribuirlo con justicia me comprometo a ser guardián de ese presupuesto que es dinero del pueblo y con un buen momento de ese presupuesto alcanza para impulsar la cultura para impulsar la economía para que haya empleos para que haya bienestar para sacar al médico del apoyadero en que lo han metido claro ya no va a haber privilegios en el gobierno se va a orientar a atender las necesidades fundamentales del pueblo no va a haber gobierno rico y pueblo pobre se van a terminar los sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales no van a haber privilegios para la alta burocracia va a haber como nos enseñó ese gran presidente también Benito Juárez vamos a aplicar una política de austeridad republicana él decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía eso es lo que se va a llevar a la práctica y vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo con la austeridad republicana quitando todos estos gastos de publicidad de propaganda quitando todo lo que significa privilegios gastos improductivos gastos supertos vamos a ahorrar 300 mil millones desde el primer año y otros 300 mil millones los vamos a ahorrar porque se va a combatir la corrupción se va a limpiar al gobierno de corrupción de arriba hacia abajo me dicen algunos que eso va a ser muy difícil porque la corrupción está extendida si estoy consciente no va a ser fácil pero tengo la decisión de hacerlo y tengo autoridad moral vamos a cortar de tajo con la corrupción para liberar fondos al desarrollo de modo que es este proyecto si hay manera de lograr el renacimiento de México y por eso me atrevo a pedirles que nos ayuden que todos podemos contribuir para que se dé un cambio verdadero le pusimos apellido a la palabra cambio porque la palabra cambio ha sido muy mandociana muy desgastada la han utilizado nada más para engañar para mentir con propósitos electorales llega un partido nuevo o que no estaba en el gobierno sale otro pero al final de cuentas todo es lo mismo es lo que se llama galopardismo eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual nosotros y aquí se dice no estamos nada más por la alternancia nosotros lo que buscamos es la transformación de México un cambio verdadero no tendría ningún sentido estar convocando al pueblo a participar a organizarse para seguir con el mismo régimen de corrupción de injusticias de privilegios por eso yo les pido a todas a todos ustedes que nos ayuden porque estamos enfrentando a un grupo de ingresos creados muy poderosos los que no quieren el cambio como quedó de manifiesto en el 2006 por eso nos cerraron el paso porque no quieren que haya ningún cambio en el país porque a ellos aunque le vaya mal al pueblo aunque le vaya mal al país siempre les va bien estamos enfrentando a ese grupo de intereses creados muy poderosos y solo contamos que desde luego no es poca cosa con el apoyo con el respaldo de mujeres hombres conscientes que están dispuestos a luchar por una transformación entonces no puedo dejar pasar la ocasión para invitarles a que nos ayuden ya no basta con indignarnos con estar nada más protestando lamentándonos de lo que está sucediendo en el país la política es pensamiento y es acción pero en las circunstancias en que estamos la acción es lo fundamental la acción es convicción cuando se encontraron porque aquí se habló de eso por primera vez en Michoacán Hidalgo de Morelos hablaron nada más tres minutos lo único que le dijo Hidalgo Morelos fue vete al sur y ya Morelos sabía lo que tenía que hacer así estamos ahora necesitamos hacer cada uno lo que nos corresponde para que entre todos salvemos al país esto no es asunto de un solo hombre de un dirigente o de un puñado de dirigentes esto es asunto de todos por eso les pido vamos a la acción a convencer más gente a orientar a concientizar a la gente a organizar a la gente no se es de izquierda en estos momentos si nos dedicamos nada más a cruzarnos de brazo si no solo nos dedicamos a priorizar se necesita la acción por eso les pregunto que hay intelectuales maestros académicos artistas extraordinarios pero son ciudadanos que entienden que ninguna artilidad cultural o artística tiene sentido si no luchamos por mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos yo les pregunto ¿nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero? ¿sí? ¿vamos a hacer el trabajo de informar orientar concientizar organizar al pueblo para que en esa cita que tenemos con la historia en julio logremos iniciar la transformación de México? ¡Sí! eso es todo no creen que iba a venir nada más a escuchar planteamientos a priorizar y no a pedirles que hagamos lo que nos corresponde para salvar al país México y su pueblo merecen un mejor destino ¡que viva el pueblo de Michoacán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!